hola hola mis estimados amigos y amigas para los que no me conocen soy profesor tic 10 y estoy acá con la finalidad de apoyarlos y por supuesto agradecer el apoyo que me brindan con sus me gusta comentarios y suscripciones en esta oportunidad vengo a explicarles cómo configurar el móvil router de línea para cantebe como también para otras operadoras de venezuela u otro país así que sin más que hablar comenzamos lo primero que vamos a hacer es resetear el modelo para ello ubicamos en la parte de abajo el botón de reset y le introducimos la punta de un lápiz o clic de papel por 10 segundos notarán el reseteo al apagarse y encenderse las luces luego le colocamos el cable dsl que es ser gris de cantebe y el de reclan que es el amarillo va conectado a la pc ahora pasamos a la configuración en nuestra computadora como pueden notar tengo el móvil conectado pero con el símbolo sin acceso a internet por lo que vamos a iniciar el proceso haciendo clic con el botón derecho de ratón encima de éste y seleccionamos abrir configuración de red e internet acá nos vamos a ethernet luego a cambiar opciones de adaptador acá en ethernet hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos propiedades en esta ventana flotante bajamos y seleccionamos la opción protocolo de internet versión 4 y luego hacemos clic en en esta nueva ventana vamos a marcar en usar la siguiente dirección ip y en la casilla de dirección ip vamos a colocar 192.168.1.2 hacemos clic en la casilla de máscara su red y se configurará automáticamente en la casilla de puerta de enlace predeterminada colocamos 192.168.1.1 en servidor dns preferido colocamos 8 8 8 8 8 y en servidor dns alternativo colocamos 8 8 4 4 ahora hacemos clic en aceptar cerramos esta ventana cerramos esta otra y esta otra abrimos el navegador web colocamos en la barra de direcciones 192.168.1.1 nos abre el inicio de la página de configuración del móvil router de link acá en username colocamos admin y en la contraseña tele 1 2 3 4 en caso de que esta contraseña no te funcione te dejaré en la descripción del vídeo otros usuarios y contraseñas para que ingreses con normalidad ahora hacemos clic en login abierta la página de configuración y estando ubicado en la pestaña cetut hacemos clic en el botón cetut wizard en esta ventana hacemos clic en next acá te damos en sincronizar automáticamente abajo en sonoraria vamos a ubicar nuestra capital que en mi caso es caracas ahora tiramos en ajustar ahora automáticamente y luego hacemos clic en next en esta nueva página vamos a cambiar la opción de protocolo ppp ip dinámica y cambiamos bsi de 35 a 33 que es la que usa can tv y dependiendo del país u operadora esto puede cambiar por lo que te recomiendo buscar en internet el código de tu operadora ahora hacemos clic en next en esta ventana vamos a cambiar el nombre de nuestra red inalámbrica o nombre del wifi como comúnmente le decimos y le colocaremos el nombre que deseemos acá en nivel de seguridad vamos a tirar en wpa2 para colocarle una contraseña a nuestra red wifi se despliega la opción para colocarle la contraseña la cambiamos por una fácil de recordar con un mínimo de 8 caracteres donde podemos usar letras y números seguidamente hacemos clic en next en esta ventana podemos cambiar la contraseña de administrador colocamos la que tenía que en mi caso era tele1234 en la casilla de abajo colocamos la nueva contraseña ahora confirmamos la nueva contraseña y luego hacemos clic en next acá bajamos y hacemos clic en aplicar para guardar los cambios esperamos unos segundos pueden fijarse acá abajo que el icono de acceso de red nos muestra que tenemos conexión a internet abrimos una nueva pestaña hacemos clic en youtube y listo confirmado que hemos configurado nuestro móvil router de link y que podemos disfrutar de nuestra conexión a internet si te gustó el vídeo comenta dale like suscríbete al canal activa la campanita y comparte mis vídeos gracias por su apoyo como siempre les envío un fuerte abrazo chao